Y tarán, un fuerte aplauso por favor para nuestra invitada del día de hoy. Ella es Reina Miguel Santillán, presidente de la Fundación Hermanos Olvidados. A ver, cuéntenos por favor. Así es, pues en esta ocasión les venimos a hacer la invitación que tenemos un seminario de ajedrez a nivel internacional en donde se van a certificar profesores o aquellos que gusten del ajedrez. En este caso puede ser cualquier persona, aunque no sepa jugar el ajedrez, pero sin embargo el seminario consiste de dos días presenciales, cuatro módulos que se llevará a cabo en cuatro meses y los ponentes que vienen son de nivel internacional, como españoles de Buenos Aires, de Colombia y de México. Claro está, son 14 ponentes y además de eso va a ser un evento muy bonito, va a haber obras de teatro para que la gente le empiece a gustar esta parte del seminario y para que pueda concluirlo. Y sobre todo, o algo muy importante es que este seminario está certificado por la UNAM y por la propia Secretaría de Educación Pública tiene un costo de 400 dólares, pero sin embargo con el convenio que hay con la Fundación Gasparov de Ajedrez para Iberoamérica y con la fundación que representamos, que es Nuestros Hermanos Olvidados, nos lo dejan en 50 dólares que consiste en 850 pesos. Esos 850 pesos ya incluye los cuatro meses en línea y los dos días presenciales, entonces pues está muy bien aprovechar porque para que se vuelva a dar este seminario en Oaxaca, pues es muy difícil y se está organizando para dos mil personas, los esperamos, invitamos a todos los municipios, a los 570 municipios que nos traigan a su gente, a todos los núcleos de población, en donde hay un niño, es muy importante que haya un entrenador de ajedrez, ¿por qué? Porque nosotros defendemos la idea como el gran Gasparov, que fue durante 20 años, tuvo su reinado como el campeón de ajedrez, entonces nosotros defendemos la idea que el ajedrez es una herramienta pedagógica, por lo tanto estos entrenadores van a ser muy útiles, tanto a las escuelas primarias como a las escuelas secundarias, y también en otros medios, nosotros como fundación hemos estado apoyando, hemos estado impartiendo cursos en el Consejo de Tutela, hemos estado impartiendo cursos a los niños, entonces de manera general no podemos, no tenemos la capacidad suficiente para atender los maestros, por eso estamos en este gran proyecto de masificación, de sacar en una sola tajada dos mil entrenadores. Perfecto, y es una muy interesante, ¿los presenciales dónde van a ser? Los presenciales aún no nos confirman, pero tenemos como proyectado el Teatro Juárez y el Teatro Macedonio Alcalá, pero aún están por confirmarnos con el Teatro Macedonio Alcalá, pero va a ser en el Teatro Juárez, y dependiendo del nivel, ahorita ya llevamos un buen número de inscripciones, entonces si ya no da el Teatro Juárez, pues también va a ser de manera conjunta el Teatro Álvaro Carrillo. Perfecto, y si no, pues en el Estadio Benito Juárez, entre más gente, mejor público querido, así es que si en casita nos están viendo y tienen a estos jovencitos que están como una esponja que absorben muchísimo, pues hay que aprovechar, ¿verdad? ¿Dónde la podemos contactar? Sí, nuestros teléfonos son el 5144489, el 5010595, en nuestras redes sociales, que es el Face de nuestros hermanos olvidados, y la página directamente de la Fundación Gasparov de Ajedrez para Iberoamérica, entonces ahí les podemos dar informes y se pueden inscribir de manera directa con la Fundación Gasparov, para que no haya ninguna duda, ¿no?, que eso es real. Muy bien, pues qué interesante. Todavía no se saben las fechas exactas, entonces tampoco se dirían las... Ya tenemos las fechas, el 20 y 21 va a ser en Córdoba, Veracruz, el 22 y 23 va a ser en Oaxaca, con 2 mil participantes, el 24 y 25 va a ser en el DF con 3 mil participantes, entonces... 22 y 23 de octubre, ¿verdad? Así es, 22 y 23 de octubre. ¿Qué horario? El horario va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, va a ser todo el día en los dos días, y pues va a estar muy bien. Muy aparte de que... Perfecto, qué gusto, Andy. Sí, no, adelante. Muy aparte de que van a estar los participantes y los ponentes como tal, a lo largo de este horario va a haber algún lunch, algún receso, algo por el estilo para que... No, van directo, aprender como debe ser. Sí, señora reina, ¿se van a tener receso? Sí, sí, van a tener receso, claro que sí van a tener receso en su horario de comida. Ok, ahí está, entonces para que vayan, participen, y va a ser muy interesante, ¿verdad? Para los amantes al ajedrez y para los que no saben, también ahí está la oportunidad de aprender este bonito deporte. Así es, tienen toda la razón, pues vuélvanos usted a repetir los teléfonos, ¿a dónde la pueden contactar? Al cincuenta y uno cuatro cuarenta y cuatro ochenta y nueve y al teléfono cincuenta uno cero cinco noventa y cinco, ahí les damos toda la información, en nuestro Face está la preinscripción y en la página de la Fundación Gasparov está ya la inscripción, el formato de inscripción. ¿Es la misma página de los hermanos olvidados? No, son distintas páginas, pero es el mismo evento. Ah, perfecto, pues muy bien, señora reina, muchísimas gracias por haber estado aquí por esa información, ahí está público querido, la invitación, mientras tanto, pues acompáñenos a ver la siguiente nota, ¿le parece? Claro que sí. Pues fíjese que el habilidoso Vinicio Angulo habló para las cámaras de MBM Deportes, vamos a escuchar qué nos dijo. Al término del encuentro entre Alebrijes de Oaxaca y Murcielagos Fútbol Club, MBM Deportes platicó con Vinicio Angulo, jugador de Alebrijes, quien dio sus impresiones del partido que terminaron empatando a un gol. Yo creo que lo controlamos todo el partido, todos los 90 minutos. Por ahí tuvimos una desconcentración, un error que nos costó muy caro, nos costó un empate, bueno. Y nos deja ese sabor amargo, queríamos conseguir la victoria para seguir sumando a tres, estar en lo más alto de la posición de la tabla, bueno. No se dio, ya dejar eso atrás, se viene una fecha FIFA, dos semanas que tenemos que trabajar al 100 para conseguir grandes cosas. Angulo dijo que ellos, como jugadores, son los únicos responsables del bajón del equipo y también comentó sobre su lesión. Creo que error es nuestro, creo. Muchos, muchos errores que hemos tenido nosotros mismos, nos ha costado el partido anterior perder, ahora empatar. Creo que estamos haciendo algo mal para que sucedan esas cosas. Hay que trabajar, seguir adelante, no agachar la cabeza, sino alzarla, levantarla para sacar esto adelante y este barco no se vaya a pico. Por ahí sentí que se me contracturó, como que me iba a desgarrar, preferí parar, no correr más, porque si daba un paso más, creo y pienso que, como ya te digo, me iba a desgarrar y por eso preferí perder el cambio y salir. Por último, tocó el tema sobre el ambiente del equipo y lo que viene en Copa MX. Cada uno de los compañeros, enojados, como cada uno de nosotros, con ese sabor amargo, como ya le dije. No hicieron las cosas como nosotros queríamos, pero bueno, ya hay que trabajar, seguir adelante y seguir sacando a este equipo al frente para que no se hunda, no se vaya a pico y poder sumar de a tres. Sí, sí, esperemos seguir avanzando en la Copa, que eso es el objetivo y tratar de sacar adelante, como ya te dije, y seguir sumando a tres para clasificar a la liguilla, que va a ser lo importante. Con imágenes de Víctor Urbenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí está la información de Vinicio Ungulo, que nos dice que qué pena que por un error, pues bueno, hayan empatado y que no quiso hablar también del... Sí, tampoco quiso hablar del arbitraje. Del arbitraje, claro que sí, y bueno, también por ahí decía, los únicos culpables somos los jugadores, porque bueno, nosotros somos los que estamos en la baja. Exactamente, tienen que también ellos poner de su parte, y como lo dijo también el entrenador Ricardo Rayas, ellos tienen que también darse cuenta de lo que están viviendo y de las oportunidades que están dejando ir también en esta liga de ascenso. Oye, Pablo, no sé qué opinas, pero digo, ya que estamos adentrados al fútbol, el club de Alebrijes va de más a menos, y es preocupante esa situación. Sí, está en la quinta y están arañando para la liguilla, es correcto, pero los resultados no han sido los efectivos. Ahora viene la pausa de la fecha FIFA, eso les va a caer muy bien, también Ricardo Rayas va a poder arreglar algunas cuantas situaciones, los jugadores también se tienen que dar cuenta que Ricardo Rayas ya se está fijando que hay algunos que vienen a la baja y tienen que hacer sus movimientos, entonces tienen todos que levantar, creo que llega en un buen momento, claro que sí, llega en un muy buen momento este bajón, porque todavía quedan... Pues vamos a seguir comentando en un momento más, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte? Y después del corte... Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñanos. Ah, pues como te decía... Hola, soy Chema Ramírez, jugador de Alebrijes, síguenos por MVM Deportes. Acompáñanos.